1, 2, 3 ¡Cuál no! Nivenida dissonante No mereces el peor Me da la hora de mudar ¡Cuál no! ¡Cuál no! ¡Al cuarto! ¡Cuál no! Nunca en mi casa arduo Cualquiera encuentra Haznos una señal No más viven populares Y así no lo harás Medio en la final ¡Al cuarto! 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 ¡Gracias!